Dentro de seis meses a un año podrían estar viéndose los resultados de las estrategias que han adoptado las autoridades en Panamá para combatir el gusano barrenador. Y es que se están liberando 90 millones de moscas estériles desde la frontera de Costa Rica con Nicaragua hasta Panamá. Una iniciativa que en inversión se habla de unos 100 millones de dólares. Y de acuerdo con el ministro de Desarrollo Agropecuario, lo que se quiere es contrarrestar el gusano barrenador. La técnica es regar todas las moscas fértiles desde Nicaragua hacia Panamá, controlarlas y nuevamente retenerlas en el tapón de Darien. Así que yo creo que en el máximo de seis meses, un año, con toda la inversión y la logística atómica, porque esto se obtiene mediante radaciones, el gobierno de los Estados Unidos y el apoyo de Panamá, nosotros estaremos garantizando este proyecto nuevamente a prácticamente su extinción del gusano en los próximos 12 meses. Los registros de gusano barrenador en estos momentos en Panamá se han registrado en todas las provincias y comarcas. No solo en animales de corral, sino también en mascotas y humanos. Desde la provincia de Veraguas, Ney Castillo, TVN Noticias. Bueno, gracias.